¿Qué es la lista de unidad? Algunos concejales también que han participado y que han opinado. Pero nos parece lo más correcto, después de haber pasado dos elecciones como las PASO y estas elecciones generales, no nos podemos seguir dividiendo en el partido. Creo que tenemos que tener esa hombría de bien, de llevar adelante nuestros partidos y de elegir también nuestras autoridades. Pero siempre a través del diálogo y ahora más que nunca a través del consenso. ¿Estaban todos los referentes? Bueno, creo que está gran parte de los intendentes. ¿Que ganaron en las últimas elecciones? Sí, sí. Y algunos también que faltan porque se imaginan, a través del diálogo debe haber un consenso y elegir nuestras autoridades, ¿no es cierto? En forma transitoria o definitiva, pero siempre buscando, digamos, ese consenso, no solamente los que tienen representatividad, sino de muchos compañeros que realmente son militantes y que tienen que participar dentro de una lista de consenso para formar nuestras autoridades. Ahora, los que no participaron de las elecciones dentro del Frente Justicialista, ¿fueron expulsados en la provincia de Jucuy? Bueno, creo que hay una lista, que eso habría que preguntarle a nuestro interventor, ¿no? Los que realmente se fueron a otro partido, creo que están excluidos en esto, ¿no? Hay una lista, que creo que es pública también, y bueno, es decir, se van depurando también los militantes de nuestro partido y los que tienen la posibilidad de presentarse en estas elecciones. Muy importante, bueno, estuvieron los intendentes, comisionados, concejales, vocales de algunos de los distritos donde está el justicialismo, donde tiene representación del partido. Bueno, ya veníamos a algunas reuniones más pequeñas, creo que esto surgió del departamento del Carmen concretamente, hacer la convocatoria a los otros distritos, y bueno, y plantear una postura política, ¿no?, clara, con respecto al tema de las internas. Nosotros, ya lo debe haber manifestado el intendente de Perico, nosotros aspiramos y promovemos justamente que se pueda dar el tema de la lista de unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que en estos momentos el partido justicialista necesita justamente un mensaje claro hacia el militante especialmente. ¿El resultado de estas elecciones infieren eso? Sí, totalmente, creo que ha sido una elección que hay que analizarlas, hay que hacerse cargo, digamos, cada uno hacer una autocrítica como corresponde. Venimos de dos elecciones bastante duras, y tener una tercera elección ahora, y seguir dividiéndonos más, es perjudicial para el partido, ¿no? Después va a ser una reunión más ampliada, esto creo que ha sido el inicio, dar el puntapié a una discusión que se tiene que dar en el partido. Pensar en que se va a postergar la intervención es una locura, es imposible. Ya se ha hablado con gente a nivel nacional, con el presidente del partido a nivel nacional, y no hay una posibilidad, digamos, así que lo que queda es oír a las internas, y que nosotros no estamos de acuerdo, no vamos a participar. Esta es una postura desde mi punto de vista, no participar, pero sí aspiramos a lograr poder tener el consenso para encontrar las figuras que representan al justicialismo, entendiendo que en estas elecciones ha sido muy claro el mensaje de la gente, y que hay muchos compañeros de base, muchos dirigentes de base, que tienen posibilidad de poder también ocupar distintos cargos en el partido.